Grupo Siboney Tan enamorada y tan ilusionada No sé cómo decirte que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Este es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me llevas tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, que eres mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Y con Sanomami, con el Siboney Este es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, que eres mi castigo Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, que eres mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Con tu amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Un saludo